Mi nombre es Daniel. ¿Qué tal? Soy Claudia. Nuestro negocio es Baterías del Triunfo. Realizamos la venta y colocación de batería a tu coche, a tu moto. Si por alguna razón no podés llegar hasta nuestro local, que está ubicado en la avenida Las Malvinas, 3115 de barrio Jofre Norte, con solo llamarnos por teléfono, el técnico Daniel Alejandro llega a tu casa, te coloca la batería, te controla el coche, da el alta a la garantía. Conocimos Puente Digital a través de la web, a través de internet. Estábamos buscando quien nos hiciera una página para el negocio. Les mandamos un mail a varias empresas. Puente Digital no es que solamente nos respondió el mail, sino nos citó en un lugar físico. Cuando fuimos, mi esposa nos recibió Leonardo, y él automáticamente nos dijo cómo era Puente Digital. Él nos explicó qué era hacer una página, cómo se hacía, cómo podíamos nosotros agarrar y progresar, poner con una página que nuestras ventas se aumenten por lo menos al 100%. Lo escuchamos atentamente. Apareció después Sebastián, quien nos enseñó su trabajo, nos mostró cómo hace su trabajo, cuál es la calidad de su trabajo. Yo recomendaría a todos los comerciantes de hacer una página web. De llegarse personalmente a Puente Digital, para tratar a las personas que son tan humanas, les recomendaría 100%, porque anteriormente yo tenía una página web, de conocerlo a Puente Digital, mis ganancias eran de X. Hoy, gracias a Puente Digital, mis ganancias son LL.